Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias del 1300 AM. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, pueden contactarnos en el teléfono de cabina. Es el 656-613-1113. O enviar un mensaje de WhatsApp al 656-609-0690. En cabina, pues, nos acompaña nuestro compañero Arturo Galarza, que se encuentra en los controles. Y le damos las gracias nuevamente al licenciado Alejandro Sandoval por este espacio que da a UTECH BorderPlex. Para hacer llegar a todos ustedes por la información que tenemos de capacitaciones, talleres, cursos, conferencias y servicio a la comunidad. Y pues, como bien, cada jueves les recomiendo y les recuerdo más bien que UTECH BorderPlex, pues, es una organización que está formada por instituciones educativas de nivel superior, algunas empresas, asociaciones civiles que nos dedicamos a promover, sobre todo las competencias digitales en nuestros niños y jóvenes de Ciudad Juárez. Y lo hacemos mediante cursos, capacitaciones, talleres, exposiciones, conferencias. Y esto con el fin, ¿verdad?, de hacer llegar a todos estos jóvenes y niños, pues, la información con respecto a los avances tecnológicos, a la oferta educativa que tenemos en cuanto a estos cambios y esta transición digital, ¿verdad?, que se está viviendo a nivel social, a nivel comercial e industrial. Y, pues, queremos que los chicos, pues, tengan estas herramientas precisamente para hacerlos unos jóvenes con talentos digitales y que tengan también una posibilidad, una visión más amplia, ¿verdad?, para poder continuar sus estudios. Queremos de esta manera, pues, estimular precisamente que los jóvenes continúen capacitándose y, pues, de esta forma, impactar en nuestra sociedad, haciéndola una sociedad, una ciudad más atractiva para la inversión y, pues, que se regenera en más riqueza, más empleos en nuestra ciudad. Así es que los invito a visitar nuestro Facebook, que es UTECH Border, y en donde encontrarán, bueno, pues, algunos anuncios de las instituciones que forman parte de UTECH, las ofertas que están promocionando en cuanto a cursos y talleres. Y, pues, también ahí nos pueden contactar para alguna duda y podemos ver de qué manera les podemos servir directamente. El correo también de UTECH BorderPlex, pues, es utechborderplex.com para las personas que se interesen también contactarnos por correo electrónico. Y, pues, como cada jueves, les comento que tenemos un invitado diferente en cada semana que nos hablan precisamente de lo que se ofrece en nuestra ciudad. Y el día de hoy, pues, tenemos la satisfacción de presentarles a la licenciada Dulce María Villarreal Rodríguez. Ella es jefa del Departamento de Estadías y de Enlace Empresarial de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Y, pues, le damos la bienvenida a la licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana, Alejandro. Muchísimas gracias por este espacio. A nombre de la Universidad Tecnológica de nuestro rector, les agradecemos este espacio para, pues, como bien dices, promover e impulsar la preparación de nuestros jóvenes. Así es. Y, bueno, pues, el tema precisamente del día de hoy es sobre las estadías, ¿no?, que ofrece la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez a la sociedad juarense. Entonces, si nos pudiera platicar un poquito de los antecedentes, cómo fue que nació, cómo es que se genera este tipo de, ¿se podría decir que es un servicio? Sí, mira, efectivamente este modelo es algo, es muy innovador en este esquema. A nosotros nos tocaron los modelos tradicionales del servicio social, ¿no?, o las prácticas profesionales. Estamos estudiando, yendo a trabajar y alternando, ¿no?, las dos actividades al mismo tiempo. Este modelo de las universidades tecnológicas, nosotros en Ciudad Juárez tenemos 22 años, pero este modelo tiene más de, ya más de 35 años a nivel nacional, y este modelo nació de, viene de Italia, viene en, es un modelo francés, perdón, y de las bondades o los beneficios es, a diferencia de los modelos tradicionales de la práctica profesional, esto permite una inmersión completa del alumno dentro del sector productivo. Es decir, nosotros manejamos por cuatrimestros, tetramestralmente, y nuestros inicios de prácticas o de estadía, que es nuestro esquema, son los meses de enero, en mayo y en septiembre. Y en estos son cuatro meses que los muchachos pueden estar desarrollando su proyecto de manera completamente inmersa en la empresa o en la organización, o en donde estén desarrollando sus prácticas o su estadía. Y esto les permite, pues inclusive hasta abrirse más pronto una oportunidad de empleo dentro de estas empresas donde ellos colaboran. Y pues está muy, muy, muy padre, nos han dado muy buenos resultados, es un modelo, te digo, completamente diferente. Los jóvenes en estos cuatro meses no vienen a la institución a tomar clases, únicamente vienen a sus asesorías para complementar lo que le llaman ellos su tesina con su proyecto final y únicamente vienen a estas asesorías, lo que les permite que todo el tiempo que pudieran formarse en aula lo implementan directamente dentro del sector productivo. Entonces, ¿qué diferencia hay del servicio social a las prácticas o a las estadías? Nosotros en el modelo, por ejemplo, de las universidades, el servicio social lo cubrimos en automático con las estadías, que es el modelo tradicional, son las prácticas profesionales. Y el servicio social regularmente se realizan dentro de una organización pública, apoyando en diferentes actividades. En este esquema es los proyectos que desarrollan los muchachos tienen que ir 100% enfocados a su área de desempeño, a su área de, a su carrera en la que se estuvieron preparando y tienen sus proyectos que ir enfocados y desarrollar en base a las competencias que ellos estuvieron aprendiendo durante su educación. Entonces, bueno, las estadías tienen que ser enfocadas a la carrera que ellos están cursando, ¿verdad? Correcto. ¿Y pueden ser en una empresa o tiene que ser en el sector público? Tiene que ser, tienen que ser en el sector productivo, en el sector privado. Cualquiera que sea. Cualquiera institución. Ah, ok. Entonces, ¿esa es la diferencia de lo del servicio social? Sí, que este es amplio. ¿Y cuál es la finalidad que los chicos hagan estas prácticas profesionales? Obviamente que implementen los conocimientos que han adquirido durante su carrera, durante su carrera, y ellos puedan implementar y poner en práctica, este, incluso ellos pueden proponerle a la empresa o a la organización oportunidades de mejora, este, mejoras dentro de sus procesos, dentro de sus mismas cuestiones administrativas. Nosotros lo importante es que nosotros tenemos cuatro licenciaturas y nueve ingenierías, y todas ellas tienen enfoque en la parte, en el sector, pues, bueno, en la industria, ¿no? Que es lo que nos pega muchísimo aquí en la ciudad. Y esto ha permitido que los muchachos implementen todo lo que han aprendido dentro del modelo. Aquí es un modelo bastante práctico también, teórico y práctico, y ellos tienen la oportunidad de implementar estos conocimientos en la realidad. Para las empresas o la gente que nos está escuchando, ¿cuáles son estas cuatro licenciaturas de ingenierías que ofrecen? Mira, las licenciaturas son, licenciatura en contaduría, licenciatura en innovación de negocios y mercadotecnia, perdón, licenciatura en innovación de negocios y mercadotecnia, es una licenciatura en terapia física, y licenciatura en protección civil. En cuanto a las ingenierías, tenemos lo que viene siendo ingeniería en energías renovables, ingeniería en logística internacional, en mantenimiento industrial, en mecatrónica, en nanotecnología, en procesos y operaciones industriales. Hay una, bueno, hay dos que tenemos en basadas en la tecnología de la información, que uno es en base a ingeniería en redes inteligentes y ciberseguridad, y ingeniería en, perdón, en lo que es ingeniería en desarrollo y gestión de software. Y todas estas, digo, encaminadas al sector industrial y ahora sí que tienen aplicación en cualquier sector productivo. Ah, ok. Entonces, podríamos decir, bueno, no sé, que el número de alumnos que se colocan, ¿verdad?, en estas estadías, ¿qué tanto porcentaje van a las pymes o todos tienen este enfoque siempre a lo que es la industria maquiladora? No, afortunadamente, ahorita, como mencionábamos, tenemos una carrera que es la licenciatura en innovación de negocios y mercadotecnia, y esa se enfoca mucho precisamente, tenemos un área de incubadora, este, y esta también nos permite que los jóvenes puedan implementar estos conocimientos en negocios familiares, en empresas familiares, en microempresas, y, este, ahí lo único que se les pide es que sí estén registrados en, aunque sean como personas físicas, pero que sí estén debidamente registrados ante el SAT para poder, este, ingresar a este beneficio dentro de la universidad. Y son alrededor de, estaríamos hablando que en micro y pymes son alrededor del 15% de los alumnos que se ubican en esta, en esta dinámica. Cada cuatrimestre, digo, estamos hablando de alrededor de entre 950 y 1,200 alumnos que se colocan cuatrimestralmente dentro del, del sector productivo. Entonces, de esto sí estamos hablando que alrededor de 150 alumnos más o menos, este, entran en la dinámica de micro y pymes. Ok. Bueno, pues, muchas gracias, licenciada. Ahorita vamos a un corte y regresamos en un par de minutitos. Aquí estamos en solo negocios radio. Gracias. Gracias. Nosotros podemos continuar un poquito de, de la plática porque, pues, a través de la fanpage, en las redes sociales, nos están visualizando y, y podemos tocar un poquito del tema sin tanto extendernos para que los, los que están en la radio nos puedan seguir, ¿verdad? en la plática. Tengo mucha, mucha inquietud, ¿verdad? De que todas las empresas, así como usted dijo, micro, microempresas, sobre todo, que son las que requieren más apoyos, más asesorías, puedan acceder precisamente a estos programas y, y pues, sí, los que están iniciando, el que tenga una panadería, tortillería, lo que sea, ellos, si pudieran hacer la solicitud con ustedes, si son factibles. Sí, mira, de hecho, bueno, nosotros manejamos todo a través de una plataforma, lo que le llamamos el CIS Empresas, este, y ahí hay que registrarse, pero sí es referente, sí es requerido que, que estén dados de alta como personas físicas con actividad, este, empresarial, este, sí es muy requerido esa parte, no importa si es micro, si es persona física, como les menciono, este, pueden registrarse y pueden, y pueden visualizar y pueden, pueden ver oportunidades de, de tener algún joven, sobre todo en esta carrera, que, lo que es contaduría y lo que es innovación, pues, está muy, muy apegado a lo que es, este, todo lo que es micro negocios y en apoyo y en desarrollo, en planes de negocios, en mercadotecnia, toda la parte que, pues, efectivamente a veces no se tiene el recurso y está esa mano de obra que pueden, pueden utilizar y a ellos les funciona mucho porque es experiencia para ellos también. Sí, que, bueno, y sobre todo, pues, que la gente, verdad, este, se acerque con ustedes, que, que consulte con la página para que pueda, solicitar a los chicos, cuando, cuando los chicos, bueno, aquí me están haciendo ya la, la, la información de que ya estamos regresando aquí con nuestros radioescuchas. Comentaba usted, licenciada, que cualquier empresa micro, ya sea una panadería, este, un taller de mecánico, reparación de algo, algún servicio, ¿verdad? Pueden hacer, pueden requerir, el servicio de un practicante, siempre y cuando, pues, estén registrados ante, eh, la Secretaría de Hacienda y puedan entrar a la página de, de ustedes, ¿verdad? Hay una plataforma en donde, ¿cuál es el procedimiento? Efectivamente, es, sí, uno de los requisitos es que si, no importa si son personas físicas, eh, obviamente tienen que ser personas físicas con actividad empresarial y, este, esto es anti-hacienda y si están de esa manera, no importa que no se, una persona moral, porque dicen, es que es universidad y, es que yo no estoy dado de alta como empresa o algo, no importa, este, lo importante es que abran la puerta y creen la oportunidad de un joven y el panorama o el esquema como nosotros damos seguimiento es a través de una plataforma, esta forma, eh, se ingresa a través de la, de la página de la universidad que es triple, triple W, punto UTSJ, punto EGU, punto MX, aquí hay un apartado donde dice, si se empresas y ahí hay que registrarse, ahí les pido una serie de requisitos, una, una serie de información, este, requerimientos de los datos del contacto, eh, regularmente nosotros hacemos un filtro, obviamente, verificación del, del, pues, del, del documento, del alta, del, del RFC, hacemos una verificación, este, vía telefónica o física, dependiendo de lo que se requiera y ya, este, podemos continuar con este, con este esquema y a través de esta plataforma, pues, ellos pueden visualizar, todas las empresas pueden visualizar, eh, currículums de los jóvenes, pueden hacer la interacción ahí con, con nosotros directamente y sobre todo, este, pues, dar el seguimiento, la, la parte académica y los alumnos dan seguimiento en esta plataforma para, para su estatus, en qué van, si ya se aceptaron, eh, sus revisiones, eh, ya el, el término ya para iniciar con sus trámites de, de, de titulación. Entonces, cuando la persona interesada registre su empresa en la plataforma, va a tener acceso a toda, a todo el, las carreras, ¿verdad? Para poder determinar de qué carrera es la que necesita practicante. Exactamente. Hay dos vías de, de interacción ahí, es a través de los currículums que estos se van, estos se van actualizando conforme inicia, por ejemplo, ahorita estamos próximos septiembre y diciembre, iniciar el primero de septiembre y ahorita esta plataforma está abierta para que las empresas o los, los negocios puedan visualizar, los empresarios puedan visualizar los currículums de las diferentes carreras de los jóvenes y ahí mismo ellos puedan, eh, poner un requerimiento, es decir, sabes que yo necesito, no sé, dos jóvenes de ingeniería de mecatrónica o de TCU de mecatrónica, este, y una breve descripción del proyecto y ya para que los mismos jóvenes, si les llama la atención ese proyecto, los mismos jóvenes se postulan a ese proyecto sin, sin problema, pero sí es importante tener el seguimiento en, en línea, en esta plataforma. Ok, entonces, eh, uno ya, entrando a la plataforma, entonces ya puede ver por el currículum, eh, al joven, ¿verdad? y me imagino que hay una entrevista con el, con el aspirante a las prácticas, ¿ustedes hacen alguna verificación con la empresa? ¿Cómo funciona? Sí, nosotros te digo, una vez que la empresa registra su, su información, nosotros validamos con manipulación la información que se registra en el sistema, eh, le damos ya acceso, ya una vez que está todo correcto, se le da acceso a la empresa, eh, la empresa, te digo, tiene acceso a estos currículums y ellos pueden de manera directa comunicarse con los jóvenes, y ya ellos, este, van iniciando su proceso, si acuerdan y están de acuerdo, ya inician su proceso de, de aceptación o de asignación, que esto es a través de sus tutores, el modelo de nosotros es, todos los jóvenes tienen un tutor académico que les da un seguimiento y un acompañamiento durante toda su carrera y esto nos permite identificar sobre todo, este, el carácter, ¿no? de los muchachos en este sentido, nos ha permitido, esta figura nos ha permitido poder, este, identificar, este, el carácter de los chicos en muchos casos que, que nos han surgido y, te digo, ya una vez que se realiza la, la dinámica, pues ya hay una interacción, verificamos si están de acuerdo, si hay, si hay, hay una interacción vía correo electrónico o vía plataforma para dar seguimiento a la, sobre todo a inquietudes que surjan en, en el proceso, pero todo, te digo, la facilidad que tenemos que se lleva a través de esta plataforma y eso nos permite agilizar mucho, mucho los trámites. ¿Qué obligaciones adquiere la, el pequeño empleo, empresario o la, o la empresa, pues para, cuando, cuando ya tiene un estudiante, ¿qué obligaciones, hay alguna fiscal o, o de qué manera hay obligaciones, cómo es la relación, pues ahí? No hay una obligación, mira, la parte de estadía forma parte de la, de la formación académica del, del estudiante. Si bien es cierto, hay muchas empresas que afortunadamente sí les brindan un apoyo económico a los estudiantes, lo que se agradece muchísimo y este, sin embargo, no es una obligación para la empresa brindar esto, porque se brinda que la, la, la correlación es, que ellos nos brindan el, el aprendizaje del alumno en la cuestión de la práctica. Sin embargo, te repito, el 95% es de nuestros, de las empresas que están afiliadas con nosotros, están en alianza con nosotros, afortunadamente les dan una, una aportación económica a los estudiantes. Esto ya bien puede ser vía, este, directa de la empresa al estudiante o puede ser también vía a través de la, de la universidad, es decir, la empresa le paga a la universidad y la empresa le puede, le transfiere al alumno este recurso. Y es, para, perdón, para una revisión de seguro social que diga, ay, esta persona la tienes trabajando aquí y no está registrada, que hay, cómo, cómo se protege la empresa o qué hace. Para eso es muy importante, precisamente, este, para eso es muy importante tener un convenio. Nosotros los convenios viene establecido que nuestros alumnos tienen lo que viene el segundo, lo que viene siendo el seguro facultativo del IMSS, que es para atención del alumno en cualquier, en cualquier situación de enfermedad, de, sí, cualquiera, cualquier situación de enfermedad pueda tener, este, atención médica y la tiene disponible y aparte tienen un seguro privado que se, le denominamos de accidentes personales y este cubre cuestiones de trayectos, cuestiones de caídas o cuestiones que sean en trayectos o dentro de, tanto de la institución o de la organización donde estén ellos desarrollando su, su, su estadía, tal cual. Entonces, sí tienen esa cobertura, el convenio viene muy específico en esta parte, hasta ahorita, afortunadamente, no ha habido ningún problema, siempre y cuando se tenga este convenio, este formalizado con nosotros, no hay, ya está la apertura en ese sentido. Ah, ok, entonces es muy importante, bueno, que las personas conserven ese convenio como un comprobante, de alguna revisión que se presente. Aunque, bueno, pues ahora con esta situación de la pandemia, ¿cómo funcionaron el año pasado y cómo van a funcionar en este año? Mira, ahorita precisamente a partir del mes de marzo, nosotros tenemos a nuestros alumnos, tenemos alrededor de 970 alumnos dentro de, realizando estadías, en el mes de marzo tuvimos que retirarlos, literalmente se solicitó retirarlo y terminar antes de tiempo la estadía en esta situación. A partir del mes de mayo la instrucción fue y en seguimiento a las instrucciones de la Secretaría de Salud, se dio todo el seguimiento para que fuera todo vía virtual. Tanto las clases como la parte de estadías se vio y se buscó la manera de que las empresas que tuvieran disponibilidad y tuvieran proyectos para desarrollar que fueran, fueran viables para desarrollarse vía, de manera virtual, home office, se estuvieron registrando con nosotros, tuvimos participación de alrededor de 100 empresas que cada cuatrimestre estuvieron bajo este esquema y pues estuvieron renovando, muchas empresas estuvieron renovando sus procesos porque se requirió y se necesitó hacer de esta manera. Entonces la pandemia para muchos significó un reto en la parte de volver a retomar cuestiones que ahí estaban sueltas pero que no habíamos retomado, lo que es el manejo de tecnologías, el manejo de internet, el manejo de herramientas, digitales y eso permitió que los alumnos pudieran desarrollar sus estadías de manera virtual con algunas empresas y en el caso de ese sí fue un esfuerzo muy fuerte por parte de la universidad en darles la oportunidad a los muchachos de desarrollar un proyecto de manera interna al interior de la universidad. Algunos de ellos fueron a través de incubadora de proyectos, fueron a través de integradora que es una de las materias que manejamos aquí dentro de la universidad donde ellos van desarrollando pequeños negocios y es una oportunidad para promover y detonar este tipo de proyectos que se desarrollaron y actualmente hemos seguido en la misma dinámica virtual, actualmente estamos en espera de indicaciones para lo que viene siendo el periodo de septiembre y diciembre pero de facto ya se les mandó la invitación a las empresas para que ya nos confirmaran sus proyectos, quienes van a manejar proyectos home office y sobre todo una dinámica también es que hay alumnos, tenemos muchos alumnos que trabajan actualmente y a estos alumnos si la empresa daba la facilidad a estos alumnos se les permitía realizar la estadía dentro de la empresa donde elaboraban. Entonces eso sí nos partió muchísimo, nos dimos cuenta de muchos estudiantes que están trabajando y no estábamos enterados y eso ya nos abrió un poquito también el panorama. Tenemos muchos jóvenes trabajadores y eso también apoyó mucho en el desarrollo de las estadías y que pudieron si no lo tenían contemplado pudieron ver otra cara de su empresa en este aspecto. Entonces se podría decir que también hay la posibilidad de que hagan sus prácticas presenciales porque como hay ciertas actividades en las empresas que tienen que ser manuales ¿cómo lo van a hacer virtual? Estas estadías presenciales hasta el momento se han autorizado en aquellos lugares donde ya están trabajando porque se entiende el trayecto los procesos de ingreso a las plantas y toda la información toda la parte de las dinámicas y políticas en cuestión de seguridad y salud que se tienen ya por default ya se siguieron entonces se hizo esta pauta actualmente te digo si estamos con la apertura siempre y cuando ya viendo la respuesta por parte de la Secretaría de Salud y viendo también las dinámicas de las nuevas indicaciones para sobre todo el nuevo Secretario de Educación para las personas que estén interesadas ¿tienen que desarrollar un programa o en conjunto con el estudiante hacen el proyecto o cómo se realiza esa actividad? Las empresas pueden contactar al alumno coordinarse confirmar y la agenda se puede manejar en conjunto con el alumno ya que el alumno verifique y visualice las oportunidades que se presentan dentro de la dentro de la empresa o el negocio para que puedan desarrollar un plan de trabajo en conjunto O sea que desde la entrevista se pueden precisamente ver qué prospecto es el que tiene podría decirse más interés o más ideas para poder implementar en la empresa de mejoras etcétera Sí por ejemplo una microempresa dice a ver proyección esto proyección esto ventas ok vamos a armar un plan de mercado un plan de marketing ya sea marketing digital o sea diferentes opciones y te digo hay empresas que ya vienen muy definidas o hay personas que vienen muy definidas oye necesito esto entonces eso ya permite mayor certeza en los proyectos y en el desarrollo y hay empresas a ver valídame o valúame o valórame esta área este y visualizo o dame una opción o una propuesta para desarrollar un proyecto y implementarlo y en mejora de la empresa pero si si te digo es en conjunto la empresa con el estudiante y ya este en caso de requerirlo pues se suma el asesor académico también para pues revisiones y a valoraciones observaciones que tengan aparte ok entonces pues si es muy importante verdad las personas que estén interesadas en solicitar un practicante que tengan pues si muy muy definida verdad la necesidad lo que quieren cubrir para que el estudiante pueda trabajar en base a en conjunto ¿no? trabajarlos ambos en desarrollar esa ese proyecto en base a una necesidad más específica exactamente hablabas tú por ejemplo de las obligaciones y dentro de las obligaciones obviamente está que la empresa brinde las pues ya sea los materiales los insumos para que el alumno pueda desarrollar el proyecto que están requiriendo entonces es muy importante nos ha tocado que oye es que la empresa no me ha dado bueno eso ya no es ya no es del alumno es de la de la empresa que no que no este proporciona los insumos y esa es una de las responsabilidades que tienen las empresas como proporcionar insumos y como proporcional proporcionar perdón equipo de protección y de seguridad que deben de tener ellos en este caso entonces ya este los jóvenes saben que ellos ingresando a la institución a la empresa tienen que seguir los lineamientos y seguir las reglas de reglas y protocolos de las de las organizaciones o de las empresas y hasta ahorita gracias a Dios no hemos tenido ninguna ninguna incidencia o ninguna situación que lamentar bueno pues para las personas que nos escuchan aquí en la radio les recuerdo que estamos con la licenciada Dulce María Villarreal Rodríguez ella es jefa del departamento de estadías y enlace empresarial de la universidad tecnológica de ciudad juárez y pues nos está brindando información para todos aquellos interesados o que necesiten pues sí impulsar más en su negocio técnicas ¿verdad? de mercadotecnia como bien decía o desarrollo de algún otro proyecto pues acérquense es muy buena temporada este agosto que es prácticamente casi casi de pesca ¿no? para adquirir y para para poder hacer las entrevistas y pues ver que que joven les puede apoyar en sus negocios estén atentos entren a la página de la universidad tecnológica de ciudad juárez como bien nos indicó la licenciada en la sección de empresas se registra y ahí van este a subir toda la información ¿verdad? de la empresa ahorita nos vamos a un corte y regresamos en un par de minutos gracias si es 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 precisamente pues muy buena temporada ¿verdad? porque ahorita pues la situación que ha estado muy fluctuante de que de repente pues estamos con semáforo verde y de repente estamos semáforo naranja la verdad es que hemos sido muy mal portados Adriana este como ciudadanos hemos no hemos tomado la responsabilidad que nos toca y eso siempre y es bien difícil como como gobierno controlar esos 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 factores ¿no? este pero pero ya esperemos que ya cuenta que entre ya la vacunación en pleno este también a nosotros nos surgen este nuestros chicos también están de que es que ya queremos presencial y ya queremos estar pero nosotros estamos con esa parte de pues tenemos que seguir cumpliendo con la parte de como autoridad nuestras autoridades están muy muy preocupadas en este segmento de no no poner en riesgo y no este al menos no por nuestra parte ¿no? o sea que no sea por parte de la institución que sea una obligación o algo que tengan que hacer no han sido han mostrado mucha disponibilidad en esa parte o sea el alumno está está dispuesto este y hay unos formatos que se tienen que llenar es adelante ¿verdad? pero ya es con con una pues el factor de riesgo ya lo tienen que tener considerado los muchachos y aprender porque pues esto va a ser una nueva dinámica que la que tenemos que aprender a desarrollarnos y desempeñarnos normal tengo entendido que ahí en la en la universidad tecnológica fue fue lugar de de vacunación ¿verdad? sí sí este esta semana bueno ahorita ya están próximos a culminar este día mañana continuarán este te comento que este ha sido el punto más fuerte de vacunación de de toda la ciudad donde hemos tenido mayor afluencia de de gente no tengo ahorita los las cantidades pero sí sé la la anterior vacunación fueron alrededor de treinta y cinco mil personas más o menos entonces sí sí son flujos de gente muchísimo muy fuertes pero vale la pena yo creo que todo el esfuerzo que se está haciendo entre autoridades de salud gobiernos este tiene que valer la pena y nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena habrá o tendrán el conocimiento de que el número de estudiantes ya acudieron a vacunarse tendrán alguna información la 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 semana de vacunación la última que culminó fueron jolete debo la la el dato pero mal si mal no recuerdo fueron alrededor ya de cinco mil alumnos los que ya están vacunados porque si de hecho se hizo una una un movimiento especial para que todos los alumnos vinieran se se determinó se designó un edificio exclusivamente para la vacunación de nuestros estudiantes y si hubo una afluencia fuerte no tengo el número exacto pero sí sé que fueron alrededor de cinco mil porque además los demás ya habían ya habían entrado en otros segmentos de de vacunación o habían tenemos alumnos que son también de Estados Unidos que ya les tocaba vacunación en Estados Unidos entonces ahí sí yo diría que ahorita nuestra plantilla ya está tanto en nuestra la plantilla administrativa docente de alumnos estaríamos en un setenta y cinco por ciento de vacunación ok ya regresamos con nuestros amigos radioescuchas de Radio Mexicana del 1300 AM y pues comentamos aquí con la licenciada Dulce Dulce Villarreal que pues afortunadamente con estas campañas de vacunación pues sí lograron cubrir verdad gran parte de de la plantilla docente y administrativa así como del alumnado verdad correcto y aparte de la de la pues el público en general que estuvo viniendo aquí a la a la campaña les comentaba pues era lo más lo más fuerte la afluencia más fuerte que ha tenido en los diferentes puntos de vacunación han sido aquí en la universidad tecnológica porque para acá está un crecimiento muy muy fuerte este en cuanto a la población entonces sí gracias a Dios si ha habido una respuesta este en cuanto a nuestro total de tanto docentes administrativos este estudiantes y yo creo que ya estaríamos en un 75 entre un 75 y un 80% de personas totales vacunadas de los que pertenecen a la a la comunidad universitaria tal cual y el público en general pues ahí van avanzando también en este en este proceso muy bien licenciada otra pregunta una inquietud que tengo no sé si si estudiantes ahí de la universidad tecnológica han realizado prácticas en asociaciones civiles sin fines de lucro mucho bueno a mí me tocó entrevistar un par de estudiantes y aunque yo les comento verdad que que estoy en una asociación civil sin fines de lucro y que busca patrocinios y recursos de para poder sostenerse verdad como que todavía falta esa cultura de de diferenciar una asociación civil de una empresa no sé qué tan frecuente tienen solicitudes de de asociaciones civiles verdad para para que los chicos realicen sus prácticas de hecho sí de sí tenemos jóvenes que desarrollan este obviamente entendemos la situación económica muchas ocasiones los jóvenes buscan obviamente tener un ingreso tener una 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 entrada económica en este aspecto pero sí hay jóvenes colaborando y este muy cercamente con con asociaciones civiles a través de cursos capacitaciones cuestiones administrativas este cuestiones de seguimiento en redes sociales campañas en ese sentido pero pero también tiene que ver mucho con la responsabilidad social del joven y ahí es ya es una una cuestión que a veces como institución diría nuestro rector no no formamos máquinas formamos seres humanos y ahí el factor humano a veces no está al 100% de la satisfacción pero son son injerencias en las que nosotros no podemos o son situaciones en las que no podemos ingerir como institución pero si hay jóvenes que están y jóvenes muy comprometidos hay jóvenes que les encanta la parte en esta parte el apoyo social a todo lo que es este nos ha tocado jóvenes muy metidos en la parte emprendimiento también que les gusta y ese tipo de jóvenes son los que apoyan y los que le dan seguimiento a este tipo de propuestas muy bien peticiones pertenezco precisamente a una red de la red estatal de asociaciones civiles y pues si generalmente se buscan estudiantes para servicio social o así prácticas prácticas profesionales sobre todo en el área administrativa en el área de las redes que pues muchas instituciones pues no saben no tienen esa práctica y el conocimiento del manejo y la mercadotecnia de la mercadotecnia en redes y si es muy urgente verdad el apoyo para para ellas entonces ahí luego le voy a pasar los datos para claro que sí claro que sí si se puede registrar sin ningún problema digo no estamos abiertos en todos los esquemas obviamente aquellos jóvenes que llegan a este tipo de asociaciones son con una capacidad una responsabilidad civil muy fuerte este que inclusive ellos en algún momento estuvieron apoyados por por alguna de estas organizaciones y es un poquito de regresar no lo que lo que lo que les ha brindado la sociedad y regresarlo de darlo de vuelta en en beneficios para ambas partidas la verdad es que esta oportunidad es un es un ganar ganar tanto para ustedes como para nosotros porque los alumnos adquieren este conocimiento experiencia nosotros le decimos este es un escaparate o sea luzcanse este porque aquí hay empresas que me dicen me encanta cómo se desarrolla este chavo o sea me gusta pero no puedo o sea no puedo contratarlo o no me puedo comer con él entonces lo tengo que dejar ir pero no porque no me guste lo que hace sino no puedo por cuestión presupuestal por cuestiones de plantilla ya no se lo pueden quedar pero sí sí hemos tenido muy padres experiencias de que las estadías de las estadías ya se quedan ahí los jóvenes con su oportunidad de trabajo y aparte aquí en la universidad te digo tenemos el área también de bolsa de trabajo donde las empresas nos mandan sus requerimientos los perfiles que desean nosotros los publicamos en redes sociales precisamente que nos ha dado una respuesta magnífica hemos tenido una respuesta muy buena hay mucho seguimiento por parte de los muchachos en cuanto a estas páginas de la universidad que es vinculación UTSJ este ahí en facebook y ahí pueden ver las vacantes que nosotros vamos se están promocionando por parte de las empresas y a veces cuestiones de reclutamiento que hay por parte de las empresas también se promueven y esta oportunidad nos ha favorecido mucho en esta en esta las redes sociales cuando las sabes usar objetivamente es una muy buena herramienta sí es lo que precisamente pues muchos este micros pequeños y medianas empresas lo que requieren dominar esas herramientas para hacerse más visibles exactamente y hay y hay muchos pues muchas herramientas no que se pueden utilizar este mano de obra que se puede utilizar también entonces eh sí con la confianza en que la universidad pues va a poder este hacer equipo con con las diferentes este con los diferentes sectores productivos este con el sector gubernamental también con asociaciones como tú mencionas este estamos abiertos gubernamental social este privado estamos abiertos en la en la dinámica y pues ahora sí que con con todas las ganas de que nos abran todas las puertas del mundo para esta oportunidad eh nosotros tenemos también sonada veintidós veintidós años eh y los primeros años era muy difícil implementar en esta para que las empresas conocieran o se animaran a agarrar este nuevo esquema porque fue algo totalmente nuevo y afortunadamente ahorita ya ya hemos este ya se ha ya se ha detonado por ahí la marca de la universidad y ya muchas empresas sí se van y buscan directamente jóvenes de nuestra universidad porque ya hay muy buena referencia los muchachos han hecho muy buen muy buen desempeño y han dejado un buen papel fuera sí y pues la universidad es un semillero ¿no? un es el el semillero de profesionistas que pueden pues sí eh subir el el nivel de las empresas el nivel competitivo de las empresas otra pregunta que tengo licenciada una una empresa el tamaño que sea puede estar solicitando cada semestre practicantes sí cada cuatrimestre no hay ningún problema de hecho tenemos empresas que de repente cada cuatrimestre nos piden alrededor de 15 20 20 jóvenes para que estén dentro de sus plantas y ya los tienen definidos en áreas o ellos ya también ya tienen sus procesos muy definidos y ya muy identificados entonces ya ya agarran un número bastante fuerte de estudiantes para ellos y esto cada cuatrimestre y este y ellos ya ya están ya están muy familiarizados con la plataforma una vez que ingresan a la plataforma este ya una vez agarrándoles muy muy fácil muy digerible este y muy fácil de manejar sin ningún problema y afortunadamente pues estamos estamos aquí el equipo de vinculación para para apoyar en cualquier duda y cualquier situación que surja pero sí si cada cuatrimestre quieres estudiantes no hay ningún problema mientras haya no hay ningún problema ok el año entonces ustedes lo manejan por cuatrimestres quiere decir que en un año hay tres tres periodos ajá tres periodos sí más o menos mira cada cuatrimestre aproximadamente son te comento entre novecientos y mil doscientos alumnos que se se manejan para manejarse cada estadía entre novecientos y mil ciento cincuenta más o menos los que están variando ahí por por cuatrimestre los jóvenes entonces constantemente hay este jóvenes disponibles de cuántas horas eh cuánto es el tiempo que puede permanecer el joven haciendo sus prácticas diario o el cuatrimestre cuántas horas en el cuatrimestre son bueno dependiendo si son de nivel recuerden que nosotros somos de nivel técnico superior universitario y luego de nivel ingeniería para el nivel técnico este son cuatro son quinientas veinticinco horas perdón quinientas veinticinco horas nivel técnico y para nivel ingeniería o licenciatura son cuatrocientas ochenta horas y estas ya divididas ya en acuerdo con con la empresa o el negocio donde cuál va a ser la distribución diaria en la que el alumno estaría ok entonces el el nivel técnico quinientas veinticinco y el nivel ingeniería cuatrocientas ochenta ahí tendrían que ajustarse los horarios para que ellos puedan cubrirlas no correcto qué diferencia hay de un técnico por ejemplo en contabilidad un técnico de un ingeniero la parte técnica con nosotros ha sido más la cuestión de la práctica está más enfocado en práctica y el nivel ingeniería más en lo teórico en la planeación en programación en este tipo de esquema entonces el nivel técnico traía como que todas las prácticas la parte formativa en cuestión de de lo práctico en la carrera o del área que compete y ya en la parte ingeniería ya vamos a la planeación programación este seguimiento toda esta dinámica de activo niveles de supervisión gerencia etcétera ok bueno para la gente que pues necesite estudiantes recuerden que en este mes de agosto está la promoción en la plataforma de la universidad tecnológica para que aprovechen se registren y pues soliciten a los estudiantes gracias licenciada nos vamos a un corte y regresamos en un par de minutos gracias estamos en oferta ya sé oye no oye es que sí pero si es una locura con precisamente los comento porque pues si están las empresas oye pero es que los necesitamos presenciales este y pues nosotros también nosotros también queremos que los tengan presenciales pero la dinámica y la situación se presta diferente pero pero ya se van abriendo camino este si hay empresas que están muy muy cuidadosas que inclusive nos han mandado los protocolos que manejan porque si es una una preocupación bastante fuerte aquí con nuestros nuestros directivos y pues tenemos que sé que nuestra prioridad son los estudiantes antes de antes del del sector empresarial entonces en ese afán digo se han hecho muy buenas alianzas digo se ha detonado esta participación de estadías home office virtuales o híbridas también que van ciertos días empresas se quedan en casa y eso ha ayudado y eso ayudó bastante eso ayudó muchísimo en este ya en este más de un año que tenemos y te digo alrededor de 100 empresas este cada cuatro meses estuvieron participando con nosotros en esta dinámica entonces si ha habido muy buena respuesta y pues obviamente ahí tiene mucho que ver la marca que han estado dejando los chicos fuera de la ya de las aulas ya una vez egresados se tiene que buscar precisamente la manera de nivelar verdad lo presencial que tanto este virtual y pues yo creo que a veces algunas empresas bueno pues hay de todo pero pudieran tener cierta este no desconfianza pero más cuidado cuando es virtual por la información que se maneja de la empresa si hay carreras que definitivamente por ejemplo en el caso de contaduría es muy difícil que una empresa te vaya a facilitar te va a soltar sus sus estados de cuenta sus información financiera por ahí Alejandro sabe que esa información no se suelta tan fácilmente entonces ahí si hay carreras y hay actividades que no pueden ser de manera virtual entonces ahí ya fue un este mediar o negociar o ver qué es lo que podíamos hacer en esta parte en la universidad se abrió la oportunidad se abrió un área para que estuvieran los jóvenes de contaduría precisamente desarrollando los informes este los se me fue el término de los informes mensuales que tenemos que mandar y las altas cualquiera si reportes financieros por ejemplo de empresas o microempresas que se querían dar de alta y no sabían o sea que les daban el seguimiento la asesoría obviamente en un costo muy accesible para que pudiéramos nuestras las declaraciones las declaraciones las benditas declaraciones este que tenemos que hacer y en eso también los jóvenes apoyaban había un área aquí que se determinó que esperemos también que se vuelva a abrir porque si hubo muy buenos resultados con esa se abrió una pequeña oficina de contaduría aquí en la universidad y dio buenos resultados sobre todo para los que mencionan ustedes para microempresas pequeños negocios que cuando tienen a lo mejor la capacidad adquisitiva para para pagar estos servicios de manera regular bueno ya regresamos aquí con nuestros amigos de radio de radio mexicana del 1300 AM y pues comentaba la licenciada Villarreal que que bueno pues ya tuvieron ahí habían a ver ¿no? en la universidad un servicio como un buffet o despacho contable ¿sí? estoy en lo correcto ¿verdad? exacto para los microempresas o y pymes público en general literalmente los que requerieran alguna información o algún servicio contable la universidad tenía esta área esperamos que se vuelva a retomar porque sí lo poco que estuvo previamente a la pandemia dio muy buenos resultados y la verdad es que les ayudó también mucho a los jóvenes en estos trámites del día al día sobre todo muchísimo en ir adquiriendo esa expertise para hacer estos trámites y estas gestiones ah muy bien bueno pues este pues sí es muy necesario todos los los que tienen esa intención ¿verdad? de abrir algún negocio ponerse el corriente o precisamente una asesoría de que de que y cómo lo pueden realizar los trámites pues ahí se pueden acercar con ustedes al departamento o a la a dónde se pueden dirigir licenciada nosotros les pudiéramos dar información si están ya este apertura de esta área nuevamente ahorita está en por la por la pandemia se cerró nuevamente pero ya este a través de nosotros este ahorita si me permite les comparto el correo electrónico y cualquier duda cualquier comentario que tengan este estaremos a la orden a través de las redes sociales les comento la universidad tecnológica este ciudad Juárez a través de vinculación UTCJ también este en redes sociales ahí nos localizan y van a ir viendo toda la información próximamente estamos por en el mes de octubre se iniciarán la entrega de pichas para para no ingreso entonces para aquellos que estén interesados que les llame la atención pues en el mes de octubre es estar ahí al pendiente de la página y ahí salen los requisitos este hacia las empresas pues estamos abiertos para realización de convenios información este y sobre todo y sumarlos a que sean parte de esta plataforma de la universidad y puedan tener acceso y pues den la oportunidad y se beneficien mutuamente tanto el estudiante como ustedes para generar proyectos de impacto dentro de sus áreas de injerencia en esta parte muy bien está está pues sí su información muy completa ¿verdad? tienen pues bastantes carreras como como bien comentaba ¿verdad? cuatro licenciaturas que son de las administrativas y también algo de salud de salud en la de salud pues lógicamente deben de ser más presenciales ¿no? sí no ya este ahorita toda la parte de la de terapia física y de paramédico se han apoyado mucho con esta parte del área de salud en el área paramédico de protección civil este y en la parte de terapia física nos ha tocado mucho la satisfacción de que muchos de estos jóvenes de terapia física han abierto precisamente sus sus salas de para para tratamientos quiroprácticos para toda la cuestión de masajes musculares toda la cuestión de clínicas de rehabilitación y esto ha sido una una pauta que se ha generado mucho en la en la carrera de en la licenciatura de terapia física han dado el brinco los jóvenes en colaborar en este tipo de clínicas y en aperturar algunos de ellos este tipo de clínicas entonces se ha dado ahí el ejercicio interesante que sí definitivamente debería ser este práctico desafortunadamente digo las situaciones de 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 la contingencia no lo han permitido tal cual pero sí también son de los que ya están con un pie aquí puestos en la universidad para regresar actividades una vez que que nos den luz verde sí pues la práctica es el maestro verdad y es muy muy necesario pues y las ingenierías pues tienen esa esa ventaja verdad que con la tecnología de las del del internet y de de la inteligencia artificial y pues todos estos estos herramientas que que facilitan pues ellos de alguna manera pues se adaptan más fácil por ese lado sí te comento que precisamente ayer este se inauguró inauguraron aquí las autoridades el laboratorio para certificación de Cisco también que tienen que ver con la carrera de tecnologías de la información y eso pues abre también otro panorama y otra oportunidad uno de los rubros una de las líneas que maneja la universidad es también capacitación hacia el personal de si alguna empresa tiene alguna necesidad o algún requerimiento de alguna capacitación en especial este puede recorrer a nosotros y podemos ver la oportunidad de dárselos y hay pues hay un catálogo ya de de cursos y proyectos y también estamos por parte del conocer somos una entidad de certificación por parte del conocer y ahorita actualmente tenemos activos 11 estándares de competencia y estos pues es a nivel estos tienen validez a nivel nacional este y pues suman a los a las a todas las personas que tienen esta certificación sin necesidad de tener una una o preparatoria o licenciatura más que nada es una certificación de habilidades y conocimientos en cuanto a tu actividad de desempeño entonces también son varios esquemas que maneja la universidad en los que podemos apoyar no únicamente en la parte de estudiantes sino también como empresas podemos brindar el servicio estamos ahorita también activos con la secretaria de trabajo y provisión con la secretaria de trabajo a nivel federal con el DS5 también entonces estamos ahí con con implementación de varios proyectos también y estamos a la mano tenemos ahora sí que traje la medida en caso de que alguna empresa sí lo requiera también pues invitamos al público en general que consulten la página de la universidad tecnológica consulten pues sí todos estos servicios que ofrece la universidad para pues para mejorar mejorar en todos los aspectos verdad la vida de los de los pequeños de los micros y pequeños y medianos y grandes empresarios todos como comentaba la licenciada es ganar ganar y pues aprovechen aprovechen infórmense consulten la página y ahí van a encontrar pues sí muchas opciones tanto las personas los técnicos como comentaba no que se pueden certificar en su en su oficio de electricidad o de de qué otras de qué carreras podríamos comentar de que se pueden certificar tenemos por ejemplo bueno una certificación que tenemos para instalación de paneles es una certificación que se tiene actualmente por parte de la carrera de energías renovables y se están este aperturando ahorita también otras certificaciones por parte de las carreras que son enfocadas a las carreras también pero si es en la parte de brindar este cursos de la creación y realización de cursos todo lo que es la parte pues práctica en este sentido tenemos uno muy importante que es lo de seguridad y higiene de las instituciones de trabajo de las organizaciones de trabajo que este es uno de los requisitos que habían marcado para la secretaria de trabajo que todas las organizaciones tenían que tener al menos una persona certificada en este en este estándar de competencia entonces también pues hay muchas posibilidades y muchas oportunidades para 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 colaborar entre pues entre toda la del sector productivo y la institución nosotros como universidad tecnológica bueno pues muchas gracias licenciada pues le damos las gracias por aceptar esta entrevista me gustó mucho verdad todo el panorama todo el abanico de posibilidades que tiene la universidad para la población estudiantil y para los empresarios esta vinculación verdad este acercamiento que que se tiene que dar verdad sobre todo este pues sí de que el joven implemente en en la vida diaria de las empresas el conocimiento y las empresas pues que también enseñen sobre la práctica sobre sus necesidades el trabajo cómo cómo se realiza y cómo pues si se puede mejorar entonces pues es muy importante esta vinculación para que la gente pues se acerque con ustedes y pues nuevamente pues le agradezco le agradezco habernos acompañado esta tarde y pues a todos les damos las gracias por por escucharnos muchas gracias y los esperamos la próxima semana con otro tema que pues ahí les estaremos informando recuerden que UTEC BorderPlex es una organización en donde participa precisamente en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y pues buscamos siempre ofrecerles y mantenerlos informados de todos los cursos talleres y conferencias y eventos verdad que tengan que ver con la educación en nuestra región y la forma en que esto puede mejorar pues la vida social y económica de nuestra ciudad entonces pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana recuerden que estamos aquí en solo negocios radio y pues si quieren mandarnos información o algún comentario en el whatsapp pueden mandar al 656-609-0690 o también en Utec BorderPlex tenemos aquí nuestro correo electrónico que es UtecBorderPlex arroba gmail.com y en el facebook donde también pueden consultar nuestro facebook de UtecBorderPlex entonces pues los estaremos viendo la próxima semana muchas gracias y los esperamos hasta el próximo jueves muchas gracias Alejandro Adriana gracias agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios oh mami